Hola señor presidente, como cada lunes y viernes nosotros hemos destinado esta última parte del programa para desde esta tribuna hacerle un llamado directamente al excelentísimo señor presidente de la república y denunciar algunas situaciones que se van dando en el día a día y que afectan al pueblo dominicano. En el pasado segmento nosotros al señor presidente le tocamos el tema de las pensiones y queremos con la anuencia del presidente de la república pues seguir con el mismo. En esta ocasión vamos a especificar algunas cosas de esas pensiones que usted señor presidente de manera legal porque así le confiere la ley pues ha otorgado. Pero señor presidente a veces lo legal no es lo justo. Muchas veces lo legal raya la frontera de la injusticia señor presidente porque si bien es cierto usted ha dado en lo que va de su gobierno más de 48 mil pensiones a viejitos, a periodistas, artistas, ¿verdad? a políticos, ahí tenemos el caso de doña Alejandrina Germán, ex ministra de educación y miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana donde usted le aumentó la pensión a 150 mil pesos. 150 mil pesos señor presidente. en un país donde la pobreza cada vez más ataca a la familia dominicana señor presidente y si bien es cierto usted también le ha dado a los pobres pero pesioncita de seis mil pesos que no dan para nada señor presidente con todo el respeto eso es una burla al pueblo dominicano esas personas al igual que Viquiana Fefita la Grande la esposa del fenecido Johnny Ventura de Andino Andino como es Bello Andino que era el asistente del expresidente Joaquín Balaguer usted le aumentó pensiones a gente que no necesitan señor presidente eso es una burla para este pueblo para este país habiendo tanta pobreza tanta desigualdad tanta hambre señor presidente y sabemos que usted ha tratado de ir en auxilio de lo más necesitado y lo hace día a día y lo hemos aquí felicitado por eso pero en esta ocasión señor presidente creemos que fue un error de su gestión premiar a estas personas que no necesitan eso no necesitan esas pensiones porque tienen su vida resuelta Cuco Valoy vive en Estados Unidos tiene su vida resuelta señor presidente por ahí andan deambulando viejitos que no tienen en que caerse muertos y muchas veces muchos de ellos dieron su vida trabajando en el gobierno y lo pensionaron con 3 mil pesos y 5 mil pesos eso es injusto señor presidente y nosotros no estamos de acuerdo y repudiamos esa acción suya no es justo que con tanta pobreza tanta hambre en el país tanta desigualdad se le esté premiando a esta gente que tienen dinero tienen su vida resuelta así no así no señor presidente con todo el respeto porque aquí nosotros la figura del presidente la cuidamos la valoramos y la respetamos pero así no no se deje llevar de esos funcionarios infuncionales que usted tiene a su alrededor diciéndole que haga esto y haga aquello en detrimento de su administración señor presidente y acabando con el país eso debe parar señor presidente no siga en esa línea ahí se ve que el gobierno dominicano sometió para que se aprobaran en el congreso 284 mil millones para complementar al presupuesto del año que viene señor presidente y eso va a ser también para estar dando pensiones señor presidente a gente que no necesitan a gente que no necesitan así no podemos seguir y hay que decirlo con respeto claro está con respeto ¿verdad? pero hay que decírselo señor presidente así no se puede los asesores suyos en esa materia lo están mal asesorando aquí no podemos seguir jugando con el dinero del pueblo señor presidente con los impuestos que todos pagamos a veces hasta sin poder entonces así no así no señor presidente ya con ese segmento nosotros concluimos esta este programa esta tribuna del pueblo agradeciéndole a Dios y a ustedes por permitirnos ¿verdad? una vez más pues tratar todos estos temas que son en favor del pueblo porque esta es la tribuna del pueblo aquellos que no lo entiendan así lo sentimos pero esta es la tribuna del pueblo y con ese fin y hacia esa dirección es que estamos aquí trabajando muchas gracias feliz fin de semana y nos vemos el lunes